Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta Y escucharás siempre mi voz, tierna y amante Si tú me abres, yo entraré para saciarte La sed de tu alma, solo mi amor, podrá pagarte Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie te amará jamás Porque te amo, porque te amo Porque te amo como nunca nadie Te amará jamás Oh no, oh no